Hola amigos, soy yo otra vez. Para los que no me conocen, me llamo Ayana y estamos aquí en el rinconcito de reacciones. Así que les mando un gran, gran saludo a mi familia de YouTube y pues a los fans de Franco Escamilla, que es lo máximo, y a los fans de reacciones. Y hoy vamos a reaccionar a otro monólogo que se llama, ¿cómo Diego? Se llama Palmaritas, Grillo y Cantidades. Yo no sé si ya la escuché antes, pero bueno, con Franco casi no hay pierde. Suéltalo, Diego. No, les cuento esta porque hace mucho, bueno ya, el año pasado, estuvimos en un show y un compañero, que no es del squad, sí, güey, un güey que no escuché ni madre, pero. Un compañero tuvo una mala noche, ok, y me acercó a él y le dije, güey, yo estaba triste, ¿no? Y le dije, a todos nos ha pasado, güey, una mala noche no te hace mal comediante, una buena noche no te hace buen comediante, o sea, esto es la belleza de la comedia, que puedes valer madre toda tu puta vida. Y estás en el proceso de aprendizaje. Y me dijo, ¿sabes qué creo? Que el público no me entendió. Era un público muy tonto, la verdad, si no se rieron es por ellos. Yo no estoy obligado a hacerlos reír. Y hubo un silencio en el camerino. Y dije, no, si estás obligado. O sea, viene la descripción del trabajo, o sea, eres comediante, te pagan por hacer reír. Imagínate un bombero que llega al incendio y diga, pues voy a echar agua, pero el chile no estoy obligado a apagarlo. Yo voy a echar mis manguerazos y el incendio no se apaga, es pedo de él. Estoy agradecidísimo, hermanos. Ustedes son nuestra última función. Diez funciones seguidas, once en total. Estoy muy, muy agradecido a Guadalajara. Estoy que no quepo, se los juro, se mamaron. ¡Se mamaron! No me los merezco, culeros, no me los merezco. De Guadalajara que lo reciban muy bien. Pero pasó algo muy chingo la semana pasada, que empezamos a hacer esta temporada, por así llamarla. Aterrizo en el aeropuerto de Guadalajara y por primera vez, un señor de arriba de 55 años me pidió una foto. Por lo general, los señores me dicen, oye, mi hijo es muy fan tuyo, le puedes mandar un audio. Y yo le digo, no, que se joda tu hijo. Ahora es cierto, por lo general la foto es para el hijo, les mando un video, qué sé yo. Pero este señor exclusivamente me decía, yo veo tus videos. Dije, ¿qué vas a hacer mamón? Porque ya estaba casi sesentón, ya se veía cascarón en ruco. Dije, eres mi primer seguidor de esa edad, wey, qué chingón. Y entonces me tomé una foto con él y quienes ya se han tomado fotos conmigo conocen el protocolo. Yo procuro abrazarlos de la espalda. ¿Por qué? No me gusta abrazar de la cintura. En primer lugar, los hombres me voy muy puto haciendo eso. Con las mujeres se puede malinterpretar, me puede romper los y con mi vieja. Y no me gusta abrazar por arriba porque una compañera de radio en Monterrey, que ella era de decana, hacía eventos, me contó que le daba mucho asco cuando los señores se tomaban fotos con ella y le recargaban la axila en el hombro. Porque es chaparrita, ¿no? Entonces, que le quedaba ahí el olor y que era, yo no le quiero hacer eso a la gente que me roba la foto. Entonces yo me tomo la foto así, con los brazos pegados. Y pongo la mano en la espalda de la persona que se toma la foto conmigo. Y cuando toman la foto, dije, ya, ok. Doy dos palmaditas que son como decir, ya, quítate, ¿no? Como diciendo, ya, acabamos, no, ya. Entonces me tomo la foto con el señor y cuando le voy a dar las palmaditas, en vez de hacer lo que hacen todos, que es girar sobre su derecha y despedirse de mí, este güey se hizo hacia atrás. Entonces mi mano se recorre... Le agarré el culo a un señor de 56 años. O sea, todo esto era para platicarles que sin querer le agarré una nalga a un señor, ok. De hecho, no se la agarré, le di dos palmaditas en el culo. Que ya, por sí, es bastante incómodo. Y él lo hizo más incómodo todavía, porque me sonrió. Me sacó mucho de onda, porque no fue una sonrisa de, ay, no hay pedo, fue un accidente. Fue más de una sonrisa de, insístele tantito, ¿no? Puede que se arme. Y por primera vez en mi vida experimenté lo que todas las mujeres han vivido todo el tiempo. Me sentí tan empoderado, mis hermanas, porque las entendí. Porque dije, si yo quisiera, me lo puedo coger. Depende de mí. No depende de él, él tiene que rogarme a mí. Y yo decido, como cadenero de antro, tú no, y la chingada, no, decido. No supe cómo reaccionar. No supe qué decir. Gracias a Dios llegó Grillo, que es mi elemento de seguridad. Que algunos no lo conocen porque él nunca sale a cámara, porque no quiere. Dice que no es que le dé pena, sino que por tema legal no puede salir él en cámara. Porque conocen al muerto, que es otro elemento de seguridad. Que es un güey todo pelón, tatuado, y con barba, y piercings, y la chingada. Y ese güey da miedo, pero realmente es muy linda persona. Y Grillo es un güey que tú lo ves y dices, este güey se ve que es a toda mar, y es un hijo de su puta mar. O sea, es un... Sí. Porque cuando nos lo contratamos, yo lo entrevisté. Le dije a mi repre, quiero ser yo el que lo escoge, porque es la persona en la que le voy a confiar la vida de mis hijos, o de su servidor, o de mis amigos. Todo lo entrevisto, le digo, ¿cómo te llamas? Y con su acento del DF, le dijo, pues dígame Grillo. Dije, sí, pero no mames, ¿cómo te llamas? Dígame Grillo. Ok, señor Grillo. Le pregunté, ¿has estado en prisión? Sí. Ok, pero te inculparon, fue algo que no hiciste. Dijo, no. Y todavía se reía, no, sí me la gané. Dije, ok, bueno, es una persona que ya sirvió su tiempo, ya pagó su duda con la sociedad. Dije, perfecto. Mi querido Grillo, ¿tienes tatuajes? ¿Eso qué tiene que ver? Dije, el chile no sé, pero todas las empresas lo preguntan. Y no quise ser el único pendejo que nos pregunta eso. No, no tengo, ok. ¿Esa de manejar armas? ¿Cuáles? Todas. Algunas las fabricó. Y dije, chinga, ¿cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Y yo, ay, con su puta madre. El pinche MacGyver del mal, güey, ¿no? Le pregunté, ¿consumes drogas? No, nunca. Ok. Este, pero sí podrías conseguirla. Y le pregunté lo que le quería preguntar desde el principio. Me puse muy serio. Le dije, Grillo, ¿has matado a alguien? Y dijo, no sé. Y no venían las casillas, ¿no? Como opción de respuesta. Dije, ¿cómo chingón no sabes? Y esto es neta. Lo dijo con una cara tan linda. Me dijo, no es como que me regresé a preguntarle, ¿estás bien, carnal? Y lo contratamos. Fuimos a comer un buffet. Y me topé con algo que todos los gordos me van a entender. Dices, ¿cuánto me sirvo? Para no meterme en broncas. Porque ahí te va. Yo no puedo hablar de discapacitados porque me veo mal. No puedo hablar de gente de otro color porque me veo racista. No puedo hablar de mujeres porque me veo misógino o machista. No puedo hablar de homosexuales porque me veo homofóbico. Pero cualquiera puede decirle lo que sea a un gordo y no pasa nada. No hay una ley que nos proteja. Y gente delgada, de corazón, chinguen a su madre. Lo voy a decir por qué. Les voy a explicar por qué. ¿Ok? Lo voy a explicar. Eres delgado. Qué envidia. Te felicito. Pero abstente, por favor, de usar esta frase que como caga. Cómo caga que una persona delgada te diga. Es que como un chingo y no engordo. Y así como que, mira. ¿Qué te parecería, güey, estar batallando para llegar a fin de mes con los pagos y que llegue Bill Gates y te diga, güey, por más que me gaste el dinero, no se me acabó. Vas a decir, qué mamón, ¿no? Cuando la gente delgada se siente con toda la libertad de chingarte si eres gordo, si sale un personaje gordo en la tele, tú te vas a llamar así a partir de ese momento. Y cuando te sirves de comer, es una presión especial cuando eres gordo. Una persona delgada se puede servir lo que quiera, no llama la atención. Pero cuando ven a un gordo acercarse a la barra de un buffet, la gente automáticamente deja lo que estaba haciendo para voltear a verlo. ¿Cuánto se va a servir? Como que esperan mucho de nosotros, ¿no? Porque ahí te va. Si te sirves poquito, te voltean a ver y te dicen. No se hagan de la boca, chiquita, carnal. Esa pinche panza no es de poquito. Y si te sirves mucho, te voltean y dicen. Por eso estamos como estamos. No, échale más fruta a la piñata, pinche gordo. Entonces deténganse de hacer eso a nombre de todos los gordos. Y la fundación protege a un gordo. ¿Sabes qué es lo culero? Que no podemos hacer un maratón para ayudar a los gordos porque no podemos correr nosotros. Estamos solos. Ahí termina, Yana. Ay, no. Qué chistoso. Esta sí, nunca antes la escuché. Y pues Franco nunca decepciona. Espero que se divirtieron igual que yo. Y nos vemos aquí para la próxima. Bye.